Bueno, buenos días a todos. Realmente es nuevamente un gusto y un placer compartir con ustedes esta sala y este congreso que ya es un clásico para nosotros de tanto tiempo y una vez más un éxito, así que felicitaciones a los organizadores del momento. Perfecto. Bueno, estamos aquí compartiendo este panel para ver un poco la problemática del momento. Una de las cosas que nos aflige, nos preocupa a los productores y técnicos en general y yo creo que también debería ser parte de la agenda de preocupación a nivel nacional y de los dirigentes políticos agropecuarios porque creo o creemos que es un tema que tiene repercusión en nuestra producción y sobre todo en el futuro de la producción agropecuaria argentina, que es el tema de las malezas, cómo manejamos las malezas. Creo yo particularmente que de alguna manera los científicos, investigadores de hace tiempo de alguna forma nos alertaron en su momento que esto podía estar sucediendo cuando empezamos a masificar el uso de determinados principios activos de manera masiva, generalizada, para el control de una gran diversidad, un amplio espectro de especies no deseables que nosotros llamamos malezas. y de esa manera estábamos simplificando el manejo, simplificando la toma de decisiones, incluso desde el punto de vista no solo técnico sino también comercial. Y obviamente como todas las cosas, digamos, lo fácil dura poco y realmente la cosa se empezó a complicar. Bueno, entonces yo creo que ya hace unos cuantos años estas cosas vienen pasando, en algunos casos ha tomado una relevancia muy dramática, en otros está medianamente bajo control, pero sobre todas las cosas creo yo que debemos como productores y como empresarios y técnicos abordarlo desde un punto de vista amplio y cuando digo amplio quiero decir desde el punto de vista de la empresa, como productores, como ganaderos, como agricultores, como técnicos y como asesores. Entonces creo que esto no va a tener una resolución fácil, simple y económica si seguimos insistiendo en hacer monocultivos, en trabajar con una paleta muy pequeña, escasa de opciones. Yo como productor desde hace tiempo estoy explorando opciones para tener una salida más lógica y razonable desde el punto de vista técnico y económico. Y creo que los resultados son alentadores. En este sentido podemos optar por una diversificación de opciones de cultivos, por una diversificación en el uso de principios activos en los herbicidas y también optar por cultivos de cobertura que nos permitan manejar esa ventana de tiempo normalmente conocida como barbecho para que podamos competir contra las especies que no son deseables y llamamos maleza. De esa forma tenemos alternativas para que no proliferen y sobre todo sus órganos reproductivos, tanto de reservas en rizomas, estolones o yemas gemíferas o semillas, sean las mínimas que debiliten su potencial proliferación en los subsiguientes cultivos. Bueno, esto es un poco mi criterio general, pero creo que hoy tenemos dos panelistas especializados a nivel nacional y a nivel internacional que nos va a permitir ampliar nuestra mirada y tener más elementos para mejorar nuestro criterio en la toma de decisiones como técnicos o como productores. Con lo cual, invito a que el próximo panelista haga su exposición. Muy bien, vamos a presentar al primero de ellos, Fabián Menaled, es profesor en ecología y manejo de malezas en Montana State University, Estados Unidos. Es argentino, se formó y trabajó en las universidades líderes de Estados Unidos, Iowa State University, Michigan State University, Harvard University y University of Massachusetts. Queda con ustedes entonces Fabián Menaled y su presentación. Bueno, antes que nada, quisiera agradecer a la gente de APRESID por haberme invitado a participar en el Congreso. Estaba pensando que se cumplen exactamente hoy 26 años que con mi esposa nos fuimos de la Argentina a hacer nuestros doctorados y después, bueno, nos seguimos quedando. Por eso es un poquito emotivo para mí poder venir y compartir con ustedes un poco las investigaciones que estamos haciendo en el grupo de ecología y manejo de malezas en Montana. Cuando me invitaron a participar acá, la pregunta que me pidieron que responda es, es una pregunta en un principio, podríamos decir, sencilla, sencilla de presentar, que es qué prácticas, además de las químicas, hay disponibles para el manejo de las malezas. Y yo lo que quiero hacer es concentrarme no solamente en las prácticas, sino en el marco en el cual esas prácticas se tienen que desarrollar. Y creo que ese marco es un marco que podríamos decir que es de tipo ecológico evolutivo. ¿Por qué tenemos que adoptar esas prácticas? ¿Por qué tenemos que cambiar el marco e irnos a un marco de tipo ecológico evolutivo? Bueno, ayer hubo muchas presentaciones relacionadas al tema de resistencias a los herbicidas. Creo que ese es el problema, que los productores están seriamente preocupados, pero cuando yo vi una charla de extensión en Montana, me gusta decirle a los productores que en realidad la resistencia a herbicidas es un problema del pasado. El problema del presente, el problema del futuro, es mucho más serio, que es la resistencia múltiple a los herbicidas. Es decir, cuando tenemos biotipos de malezas que son resistentes a más de un modo de acción. Acá pueden ver un gráfico de la distribución temporal de presencia de biotipos de malezas que son resistentes a dos, tres, cuatro, cinco y hasta once distintos tipos de sitios de acción de los herbicidas. Cuando un productor se enfrenta con este tipo de malezas, prácticamente están perdiendo sus herramientas químicas, como es lo que nos ha pasado en Montana y eso es lo que quiero mostrar hoy. La pregunta entonces es simple. Bueno, ¿por qué hay malezas resistentes a herbicidas? Yo no podría pensar, bueno, sencillamente porque estamos abusando de los herbicidas, estamos poniendo una gran presión de selección. Pero creo que hay que mirarlo desde, nuevamente, una perspectiva de tipo ecológica evolutiva. ¿Qué quiero decir con ello? Que cuando hay una presión que es altamente selectiva y que se aplica en forma repetida, la evolución ocurre inevitable y rápidamente e influencia la ecología del sistema. O sea, hay un feedback entre la evolución y la ecología que a su vez vuelve a poner el sistema en un nuevo marco evolutivo. Cuando hablo de evolución, hablo de la evolución darwiniana, básicamente la teoría de selección. Y no sé si ustedes sabían que Darwin en 1833 paró en el sur de la provincia de Buenos Aires, hizo una visita por la provincia de Buenos Aires, pasó por aquí por Rosario, después visitó Uruguay y se volvió a embarcar para seguir en su vuelta al mundo. Y aquí en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe, fue donde empezó a aislar los primeros cabos de la teoría de selección natural. Cuando empezó a ver los registros fósiles y empezó a ver ciertas especies que había visto en otras partes del mundo, dijo, aquí está pasando algo. Y de alguna manera pensamos en evolución en algo que ocurre en un proceso de cientos de millones de años. Pero la evolución también es algo que ocurre muy rápidamente y los que tenemos más de 50 años, sabemos que cuando teníamos fiebre y éramos chicos nos daban un antibiótico. Ahora, si tenemos fiebre, vamos al médico y nos dicen, toma agua, un caldo y si estás vivo, vení mañana. Porque los médicos tratan de preservar los antibióticos justamente por el problema de devolución de las bacterias a los antibióticos. Es una evolución que ocurre muy rápidamente. Puede ocurrir en el proceso de un par de días. Ese proceso evolutivo rápido también ocurre en nuestros campos cuando aplicamos una presión de selección muy intensa, los herbicidas, y seleccionamos manezas resistentes a los herbicidas. Ahora bien, lo que ocurre es que estamos cambiando la ecología del sistema porque nos ponemos en un nuevo sistema que nos obliga a buscar alternativas de manejo. Cuando no tenemos más herramientas o cuando las herramientas son muy caras, bueno, los productores van a utilizar la labranza. La labranza nuevamente va a producir presiones evolutivas y en este gráfico lo que pueden ver en la línea azul son poblaciones de ambrosia trífida que no sean cultivadas y que emergen temprano en el año. Las poblaciones que están sometidas a una presión permanente de cultivos empiezan a emerger tardías de manera que pueden escapar a la presión selectiva del cultivo. Entonces hay una relación entre la ecología y la evolución en estos sistemas. En la Argentina hay problemas serios de malezas de resistentes y yo voy a hablar de una específica que es avena negra porque es compartida entre la Argentina y el estado de Montana donde yo estoy trabajando. Fue seleccionada a ser resistente a los inhibidores, la ACSI hace en el 2010. Ya pueden ver que en el 2015 se había distribuido en una buena proporción del sur de la provincia de Buenos Aires y llegando hasta poco el norte de la provincia de Buenos Aires. En Montana, para que tengan un poco de idea, nosotros estamos ubicados en el norte de Estados Unidos, en limítrofe con Canadá, tenemos una historia un poco más desafortunada. Los primeros casos de resistencia en avena negra fueron los encontrados en el 1990, ya eran resistencias múltiples, en el 96 se encontraron resistencia a la ALS, en el 2002 a la ACSI-ASA, y en el 2006 salió una nueva química que era el pinoxaden, se vendió como Axial ahí, y que es dentro de las ACSI-ASAS un DEN. Y nosotros pensamos que íbamos a poder controlar todo, porque esto es una química nueva. Las malezas nunca habían visto esta presión de selección. Sin embargo, eran resistentes. Entonces, coleccionamos esas malezas y lo que vimos es que tenían una resistencia múltiple. Las probamos con aproximadamente 15 herbicidas, no pudimos controlarlas con ninguno de esos 15 herbicidas, básicamente cinco modos de acción, y en este momento estas malezas son resistentes a todos los productos que los productores pueden utilizar durante el año de cultivo. El sistema semontano son sistemas muy simples, tenemos trigo un año, barbecho el otro año, porque los que estuvieron en la charla de Duck Crab Tree de Australia tenemos un sistema muy parecido, aproximadamente entre 250 y 300 milímetros de precipitación por año. Entonces, estamos en un sistema donde hay una alta presión de selección y no tenemos muchas herramientas de rotar cultivos, poner cultivos de cubierta, que a todos nos gustan, pero los productores no lo utilizan. Bueno, lo primero que hicimos fue tratar de ver cuál es el mecanismo fisiológico y genético responsable de esta resistencia. Cuando tenemos una resistencia a las ALS o las SCAS, es una mutación puntual. En este caso no había una mutación puntual, sino que hay un gen, el 450, P450, que estaba expresado y se podía inducir en las especies con resistencia múltiples. Con lo cual nos hace sospechar, todavía estamos trabajando en eso, que lo que ocurre es un metabolismo incrementado. O sea, básicamente el mismo proceso por el cual el trigo no es afectado por los herbicidas. Estas especies son resistentes a todos los herbicidas que tenemos ahora y posiblemente los que sean liberados en el mercado, con lo cual nos saca totalmente la idea de utilizar herbicidas residuales o esperar que algo nuevo salga en el mercado. Básicamente, podríamos decir, uno de los peores escenarios que un productor se podría imaginar. Con lo cual nos preguntamos qué prácticas, además de las químicas, que ya no eran disponibles, tenían los productores para manejar avena negra. Y, como dije al principio, lo que teníamos que hacer es modificar la ecología del sistema para, de alguna forma, minimizar la presión evolutiva. Trabajamos en varios aspectos de esta idea de minimizar la presión evolutiva dentro de estos sistemas muy simplificados, pero hoy voy a presentar unos trabajos que hicimos donde estamos tratando de maximizar la capacidad competitiva de los cultivos. También trabajamos con patógenos, trabajamos con arriboría, pero, obvio, referirme a este trabajo específico. Este es un campo con labranza cero, donde estuvimos haciendo estos trabajos, y básicamente, para modificar la relación planta-maleza en cuanto a la competencia, trabajamos con dos variables. Una es una variable ambiental, que es la fertilización, donde utilizamos diferentes niveles de fertilización, básicamente desde muy baja hasta un poquitito por encima de lo que los productores normalmente utilizan. Y después, modificamos la densidad de siembra a la densidad recomendada, o al doble de esa densidad, que es básicamente lo que los productores orgánicos utilizan en Montana. O sea, lo que empezamos a hacer fue tomar muestras de suelo para saber cuánto nitrógeno teníamos que agregar. Después, agregamos en áreas de 2 por 2 metros, un promedio de mil semillas de avena negra por metro cuadrado. Y los voy a referir como el biotipo susceptible, o el de resistencia 3 o resistencia 4. De resistencia múltiplo 3 o resistencia múltiplo 4. Esto lo poníamos en áreas independientes, o recibían o un biotipo susceptible o alguno de los dos resistentes. También lo que queríamos ver era la descomposición de las semillas en el banco de semillas, por lo cual pusimos estas bolsas que son permeables a la humedad, y después las recuperamos a distintos intervalos de tiempo y veíamos cuántas semillas seguían siendo viables. El problema de Montana es que a veces nieva temprano. Este estudio lo hicimos durante 3 años, algunos años tuvimos condiciones favorables, y otros años hubo que agarrar las palas, paliar la nieve e iniciar el experimento. En la primavera siguiente, que para nosotros es el mes básicamente de mayo, marcamos semillas de avena negra, después aplicamos una herbicida, básicamente para simular lo que un productor haría. O sea que las poblaciones susceptibles pensamos que iban a desaparecer, las resistentes no. Seguimos las poblaciones durante el verano hasta que producieron semillas. Otros valores que tomamos, por ejemplo, fue la predación de semillas por insectos o por mamíferos, por ratones, y lo incorporamos como valor en los análisis que estuvimos realizando. También tomamos datos de la denso dependencia de la producción de semillas, porque las plantas no crecen, las poblaciones no crecen al infinito, en un momento se autorregulan. Y estos son un poquitito los resultados. En cuanto a la sobrevivencia de semillas, el susceptible, que es el azul, como ven, tiene menos sobrevivencia que los dos biotipos resistentes, el MR3 y el MR4. Con lo cual nos empezó a preocupar bastante. La teoría ecológica es que cuando una especie o un organismo tiene cierta cantidad de energía que la puede utilizar para sobrevivir o para reproducirme, para defenderme o para reproducirme. Con lo cual se supone que las especies que tienen resistencia múltiple deberían ser menos adaptadas al sistema, deberían morir más rápido. Eso no ocurrió, hicimos un montón de análisis en cuanto a la germinación, el crecimiento relativo y las especies resistentes no tenían ningún costo ecológico por haber desarrollado estos mecanismos de resistencia. En cuanto a emergencias de plántulas, los resultados, básicamente no había gran diferencia entre los distintos biotipos, pero lo interesante fue la producción de semillas al final del verano. Lo que ven en el gráfico este son el número de semillas por metro cuadrado, fíjense que van entre 0 y prácticamente 12.000, en los distintos biotipos, el biotipo susceptible, el azul, prácticamente no puso semillas porque lo podemos controlar con herbicidas, los dos biotipos resistentes produjeron bastantes semillas, entre 6.000 y 12.000, pero lo que vemos aquí es que en densidad de siembra baja, a medida que aumentábamos el nitrógeno, disminuía la producción de semillas. Ese mismo patrón, básicamente, se veía cuando aumentábamos la densidad de semillas, pero todavía con un efecto mayor. Lo importante era que habíamos comenzado con un banco de semillas de 1.000 semillas por metro cuadrado. Y estamos viendo que la mayoría de los escenarios producían más semillas, o sea, la población estaba aumentando. Había algunos que no. Este trabajo lo realizamos durante 3 años en 4 sitios, con lo cual, a lo largo del año, ustedes pueden ver, hubo una gran variabilidad ambiental. Había años que eran mejores, había años que eran peores, había situaciones que producían más de 1.000 semillas por metro cuadrado, otras que producían menos. Este es el tercer año, el 2015. Bueno, entonces, lo que tenemos son, básicamente, valores de los distintos estadios de la población de las malezas. Del banco de semillas, cuánto duran, cuántas emergen como plántulas, cuántos sobreviven como adultos, cuántas semillas se producen, cuántas semillas vuelven al banco de semillas. Y podemos reconstruir las poblaciones de las malezas con datos ahora de campo. Y estos son, para lo que les interese, las ecuaciones que utilizamos para construir las poblaciones de semillas. Perdón, de la avena negra, y ver cuántas semillas volvían al banco de semillas por año. Lo que hicimos es un modelo de dinámica poblacional. Básicamente, lo que tenemos son tres años, cuatro replicaciones, y lo que hacíamos era, le pedíamos al modelo que elija al azar para un tratamiento, por ejemplo, bajo nitrógeno y alta densidad de siembra, que elija un estadio inicial, y después que haga la transición al azar, a otro año, a otras condiciones ambientales, y lo hacíamos por 20 años. El modelo lo corrimos cada uno de estos escenarios 500 veces, con lo cual nos permite obtener la media y la varianza o la probabilidad de que exista cierto escenario. Y también los modelos matemáticos, los que nos permiten hacer, es decir, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, un 5% más de sobrevivencia de semillas? ¿Cómo se comporta el modelo? Y podemos analizar diferentes escenarios. Mi estudiante de doctorado, que está terminando ahora, me dio este gráfico antes de venir, así que es la presentación en sociedad de los resultados. Y básicamente lo que ven aquí es el resultado de uno de los modelos que hicimos, estrigo o barbecho. Y a lo largo de los años empezamos con una densidad de semillas en el banco de semillas, comenzamos con mil semillas por metro cuadrado, y las poblaciones susceptibles, que es la amarilla, por supuesto, desapareció en dos o tres años. Las poblaciones resistentes no las pudimos controlar, a baja densidad de sembrado y poco nitrógeno, crecieron, y la forma de serrucho es porque cada año que teníamos un barbecho teníamos una explosión poblacional y se estabilizaban alrededor de 2.000, 2.500 semillas por metro cuadrado en el pico, fue una cuestión de vuelta, denso de pendiente. Lo interesante es que pasaba cuando aumentamos en los modelos matemáticos la cantidad de nitrógeno. Y lo que ven aquí es que a medida que vamos aumentando para una densidad de siembra baja, el nitrógeno, nos vamos hacia, sería la derecha de ustedes, vemos que las poblaciones resistentes empiezan a decrecer. Y en el último caso, donde tenemos 224 kilos de nitrógeno por hectárea, la población resistente 4 corapsó a la misma velocidad que la susceptible, y la población resistente 3 todavía se mantenía, pero un valor bastante menor. Cuando corrimos el modelo con valores de densidad de siembra alta, teníamos resultados bastante similares. Tensidad de siembra alta, pero poco nitrógeno, una de las dos poblaciones explotó y creció por encima del valor inicial, la otra se estabilizó, pero en valores de aproximadamente 500, entre 250 y 450 semillas por metro cuadrado. Lo interesante es que, ahora que el cultivo era más competitivo, a medida que aumentábamos el nitrógeno, las poblaciones colapsaban más rápido. Por lo cual nos permite proveerle al productor dos escenarios de manejo. Él puede decidir si quiere, dependiendo del precio y de sus decisiones que quiera tomar, puede decidir a una densidad de siembra baja o la recomendada, pero una alta cantidad de nitrógeno en el suelo, o puede utilizar por utilizar menos nitrógeno, pero aumentar la densidad de siembra. El otro escenario que también le podemos proveer es, por ejemplo, en caso que realmente esté muy, muy, muy preocupado, decir, bueno, en este caso tenemos que crear el cultivo más competitivo posible, en el cual tenemos una alta densidad de siembra y una gran cantidad de nitrógeno disponible. Quiero que este gráfico, de alguna forma, refleja, o esta foto refleja lo que quería decir. Si queremos manejar las malezas basadas puras y exclusivamente con los herbicidas, sabemos lo que va a pasar, porque la evolución es rápida y es mucho más efectiva que la tasa de producción de herbicidas que tenemos. Entonces tenemos que, de alguna forma, cambiar nuestra concepción y repensar cómo manejamos nuestras malezas. Ahora bien, ¿cuál es el problema de estos modelos? Que estos modelos están asumiendo, si bien tienen una variabilidad, están asumiendo que el clima es más o menos constante. Y nosotros sabemos que estamos viviendo una etapa de cambio climático global, en el cual también está aumentando la concentración de dióxido de carbono, lo cual genera grandes desafíos para el manejo de malezas. Esas son unas investigaciones que estamos empezando este año, cómo podemos manejar las malezas en 10 o 20 años cuando tengamos un nuevo sistema, un nuevo marco ambiental. Pero de alguna manera, lo que quiero decir con esto es que lo que tenemos que hacer es tratar de utilizar la mejor herramienta que tenemos para el manejo que está entre nuestros dos oídos, utilizar el cerebro y usar esas herramientas para el manejo ecológico y evolutivo de las malezas. Y con eso, nuevamente quería agradecer a la gente de APRESID y a ustedes. Muchas gracias. Le agradecemos a Fabián Menaled por su disertación. Y vamos a presentar ahora a Tomás Baigorria. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Trabaja en el INTA, en la Estación Experimental Agropecuaria Marco Juárez, en el Grupo de Gestión Ambiental. Actualmente, hace su maestría en la Universidad Nacional de Rosario, en Zavalla, evaluando el impacto de los cultivos de cobertura y su influencia en la dinámica del agua y las malezas en la productividad de los cultivos. Con ustedes, Tomás Baigorria y su presentación. Bien, gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, buenos días. Agradezco la invitación. Vamos a ir un poquito rápido. En el título, en el título, fíjense, la palabra sustentabilidad, tanto se habló estos días de sustentabilidad. El problema de esto es llevarlo a la práctica, ¿no? Muchísimos trabajos, la palabra sustentabilidad aparece, pero se pone complicado después, es muy complejo hablar de estas cosas. Bueno, ahí se destaca en el grupo mucha gente, hay Daniel Tuesca, Cristian Álvarez, que no son del INTA Marcos Juárez, pero que están participando, ¿no es cierto? Fíjense, diferentes problemáticas. Ah, o esto es el departamento de Marcos Juárez. Los periurbanos, interesante. Fíjense lo que es este lote. ¿Qué manejo integrado hay acá? De nada. O sea, acá no hay manejo integrado de absolutamente nada. Y una cosa interesante, o sea, mejorar la eficiencia del uso del agua, algo que también se ha hablado anterior a esta charla. Una cosa que es preocupante, quizás si viene una escasez, a algunos nos interesa esto, 75 litros de agua por vaso de cerveza. Preocupante, si viene una seca, va a estar complicado para nosotros. Otro temita, otra problemática, o sea, hay varios problemas, no solamente las malezas, pero esto es lo que nos reúne hoy. Esto está afectando, ¿ven? Esto tenía un costo, un costo en el sistema en general, costo de producción, costo en disminución de la producción, por todos estos problemas. Entonces, bien, ¿por qué cultivos de cobertura? Porque podemos tocar varios de esos aspectos. No solo es el control de maleza. Si el cultivo de cobertura si fuera solo por el control de maleza, no sé si se haría. La cobertura tiene su validez y su aplicación porque tiene funciones diversas y actúa sobre varias facetas. Depresión de napas, materia orgánica, ya habló Cristian Casol, por la fijación de nitrógeno a través de una vicia podemos meter nitrógeno atmosférico que es gratis al sistema, erosión, eficiencia del uso del agua, física de suelos, captura de nutrientes móviles, pérdidas de nitrato que se dan en los barbechos, bueno, podemos capturar con un buen centeno. Pablo Belluccini. Y el tema control de malezas. Pero, ¿qué más tienen las coberturas? ¿Qué otra cosita más podemos destacar? Bien, estrategias de secado. Una variante interesante que estamos evaluando hace cuatro años con esto. O sea, el productor va a secar una cobertura normalmente con qué? Sí, con un herbicida. Sería lo más común. Entonces, esta persona, esta es Mulder, esto es en Pensilvania, el Rodal Institute, ahí está el rolo, rolando centeno y van sembrando atrás. Porque en orgánica, no se olvidan que hay que cerrar el surco rápido. ¿Por qué creen que habrá que cerrar el surco rápido? Evidentemente, la luz empieza a activar la emergencia de algunas malezas y entran a tener problemas sobre todo en estos sistemas. Rolando vicia, fíjense la disposición de la cuchilla en forma de chebrón para evitar las vibraciones y que se rompa el enganche. El enganche es tres puntos. Fíjense el ancho de labor. Son lotes chicos. Pero bueno, ya están saliendo equipos de estos. Ocho metros. Pero, ¿por qué? ¿O no va la sembradora atrás y el roco? No se puede. Ya 10 metros no puedo tener 10 metros atrás. 10 metros eran imposibles. Hay que rolar avena estrigosa en Sudáfrica. Hay que rolar primero y después voy a sembrar. Fíjense, equipos de riego, alta tecnología ahí en estos lotes. ¿Esto por qué se los muestra? Porque hay rolos como personas. O sea, hay rolos, rolos, rolos y rolos y van a ver cantidad. Fíjense esto. Esto es muy parecido a los cuerpos de una rotativa. Y le han adaptado ahí, están rolando vicia. Fíjense el tamaño de estos rolos. Fíjense ese centeno. Fíjense lo que es. Son más de 11 toneladas por lo menos. Fácil. Fíjense. Y, o sea, ideas simples a soluciones. O sea, una solución simple a problemas grandes que está habiendo. Fíjense lo que es ese rolo. O sea, la gente que quiere probar y todo y qué, cómo va. Bueno, mirá lo que es. O sea, más barato que iré. Mirá lo que es. Para probar. ¿Quieren probar? ¿Quieren probar? O sea, qué función. ¿Qué función? O sea, cómo es la cobertura de control. Es decir, el rolado, mirá el efectivo. No tengo el rolo, no tengo un mango. Bueno, ahí está. Esa es una linda alternativa. Funciona, ¿eh? ¿Qué podemos rolar? Pues esa es la pregunta. Parece que por ahí no queda claro, por eso la idea era aclarar esto. Esto es triticale. Pero no es cualquier triticale. Fíjense, metro cincuenta. Ahí parezco Moisés, ahora que está. El tema de Moisés, la novela. Bueno, hay varios, varios cultivares de triticales muy lindos que crecen de esa manera en el departamento Mercuárez. Este es espinillo, ya un metro. El triticale es espinillo, un metro. Hay diferencias. Este trigo, este trigo, 20 centímetros menos. importante el porte para rolar. Muy importante. Bien, ¿qué podemos rolar? Más. Vicia, villosa. Vicia, villosa. Cebada, avena estrigosa, la arveja se puede rolar. Pero, la vicia sativa no se puede rolar. Porque, llaman, tengo vicia, la quiero rolar. Bueno, ¿qué vicia? ¿Qué vicia tenés? Lo que esto le pueden pasar diez veces por arriba, no le van a hacer nada. Entonces, es muy importante saber qué vicia es sembrada. Clave es. Si no, van a llamar diciendo que no pasa nada. Bueno, la vicia, villosa, vicia, villosa, en forma de ramillete las flores, flores individuales en vicia sativa. No se puede rolar la vicia sativa. Momento de control en gramíneas, momento fenológico óptimo para controlar con rolo en antesis, en antesis, más del 85% de control. Esto es antesis. Y antesis es eso, uno va al campo y ve las anteras amarillas. Ese es el momento adecuado. O sea, antesis, ¿por qué? Si yo siembro un cultivo de cobertura muy tarde, la antesis se me va, entonces ya estoy muy cerquita de la siembra. O sea, planifiquemos bien qué ciclo, qué ciclo de cultivo de cobertura voy a utilizar para que la fenología no se me vaya y se me desplace muy tarde. Un tritical es muy largo, para zonas semiarias. Vamos a un centeno. En vicia villosa, vicia villosa, este es el momento óptimo de rolar con controles aceptables. Y qué lindo que está el lote. O sea, ayer hablaban de la visión, la visión que tenemos que tener sobre la estética, hablaban de la estética. Fíjense, ustedes rolan y ven esto el otro día, ¿qué dirían? O sea, me llaman para decirme que esto no se muere. Venía urgente porque no se muere. Bien, el tipo sembró, esto es el inribille, sembró. Esto es el rolo que utilizo. Esa es la creatividad del productor argentino. Ahora, ¿ahora es lindo o no? Ahora está lindo. O sea, y este productor no usó premergente, pero no es un loco. O sea, no usa un premergente ¿por qué? Porque son más de 8500 kilos de biomasa. Entonces, el problema que tiene que él, el problema grave que tiene él es con yudo colorado, amarantus y con coniza. Él no tiene problemas graves con perhemnes, por ejemplo. Entonces, por eso la idea de él no usó premergente, pero más de 45 quintales. Eficiencia del uso del agua, hablamos de varias cosas. Y qué lindo que está el lote. Ahora sí está lindo. Fíjense, eso es a la cosecha de la soja. Un lote muy limpio, ¿no? Alesas residuales, ahí ya se puede estar sembrando. Bueno, entonces probamos nosotros un ensayito, sembrando en verde, sembrando en verde, soja, octubre. Hay que sembrar ahí arriba, no es fácil. Bien, sobre el barbecho. Otra fecha de siembra de soja, los 50 días sobre el centeno ya rolao seco. Ahí, sobre el barbecho, ya con problemas de rama negra. Bien, dinámica de amarantus híbridos sobre las fechas de siembra más temprana. Ese es el testigo, o sea, un tratamiento que no recibió tratamientos de aplicación de glifosato, sino que sirve y se contaba la dinámica natural de amarantus híbridos después de tres aplicaciones que ya las vamos a ver. ¿Y qué es eso que se dispara y acá que baja? Desmalezamos a mano porque era, digamos, la idea era ver qué pérdida de rendimiento nos iba a ocasionar esto, esto. Y después, esa es la dinámica de amarantus híbridos cuando uno hace un cultivo de cobertura, por ejemplo, en esta campaña. Cuando desmalezo a mano, fíjense la magnitud de cambio y la magnitud de cambio que hay acá. Importante. Esas son las aplicaciones. Dos litros de glifosato, dos litros más, cuatro litros y nada. Esa es la siembra de soja, el rolado en rojo, siembra de soja, la única aplicación que se hizo sobre el centeno de glifosato. En la fecha 2, ahí está, la dinámica natural, menos colorado en la segunda fecha de siembra, esto es interesante. Desmalezado a mano, o sea, desmalezado a mano y después volvimos a contar. Esto ya es R5 en soja. Eso es el centeno. Esas son las aplicaciones. Rolado, perdón, rolado, siembra de la soja, 50 días posterior, la única aplicación. O sea, 61% menos de ingrediente activo utilizando centeno como un cultivo de cobertura. ¿Cuándo se aplicó en el centeno? Presiembra del centeno por sembrar tarde y después en R1 en la fecha 1 y en la fecha más tardía en B3. Los rendimientos rápidos. ¿Quiénes están acá? Los barbechos sin desmalezar a mano. Después, esta variación es por problemas de inundación. Se tuvo un problema de nevamiento interesante en estos ensayos. Si vivimos ahí, estas son las coberturas. De este lado están los barbechos. sin desmalezar el barbecho, desmalezado sobre centeno. En la fecha 2, lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿a dónde es más fácil rescatar un lote? Interesante. Empezar a ver eso. Ahora, muchas veces los premergentes o se lavó o no sé lo que pasó. Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Dónde sería más fácil rescatar un lote? Si no siembro con muy buena densidad de siembro, o sea, el centeno tiene que estar bien sembrado, con buena uniformidad. Si voy a sembrar al boleo, me tengo que ocupar de esto, porque si no, tengo estos problemas. En el medio del centeno, me da la manera de invierno. Esto estamos viendo, o sea, rama negra creciendo sobre el barbecho, rama negra creciendo sobre la cobertura. Ahí está buscando la luz. Raíces muy superficiales, muy fácil de arrancar. Traten de arrancar esta. Se conserva la humedad abajo de la cobertura, entonces, raíces muy superficiales. Pensando en un control mecánico, ¿no? Entonces, radiación fotosintéticamente activa que intercepta la soja sobre el barbecho. Sobre el cultivo de cobertura. Bien, otra cosa interesante, o sea, el residuo del centeno, el residuo del centeno, la mayor parte del ciclo de la soja hasta la cosecha está interceptando siempre más del 80% de la radiación fotosintéticamente activa. e inclusive está la cosecha, el residuo. ¿Será por eso que los lotes sean limpios? Habrá otras cosas más, pensando en malezas anuales, no en perenne. O sea, el residuo dura hasta la cosecha. Eso en Marcos Juárez. Otro en saldo. Ahí tenemos dinámica natural, la marantus hívidus. Esta es la dinámica sobre un barbecho que solo se usó glifosato. Aquí donde se usó metzulfurón, fíjense ahí cómo se desplaza, metzulfurón y después metolaclor y glifosato en soja. Eso sobre centeno que solo se quemó con herbicida, nada más. Después no tuvo aplicaciones post-emergente esta soja. De nada. Soja, esto es sobre centeno rolado, con glifosato y metolaclor. Esto es solo un centeno al que solo se lo roló y nada más. Entonces Daniel Tuesca la otra vez comentaba, o sea, podemos usar, podemos utilizar un cultivo de cobertura para por competencia controlar este pico y después utilizar un pre-emergente para controlar este otro pico. Esas son las diferentes aplicaciones que se hicieron en verde sobre el barbecho con glifosato y en violeta sobre el barbecho con residuales. Bien, interesante esto. Tres campañas, rendimiento de soja en Marcos Juárez, triticale rolado, triticale con herbicida, barbecho, esta A mayúscula, dentro de la campaña no hay diferencias. Aquí entre métodos casi tuvimos alguna diferencia. Casi, pero, ¿cuál es lo interesante de esto? ¿Cuál es el análisis? El impacto ambiental. El impacto ambiental de los agroquímicos. El EIQ es una manera de evaluar el impacto ambiental de los agroquímicos. Hay varias. Federico Bettman trabaja en el INTA, en esto, y me comentaba que hay más. Inclusive tiene críticas a esto. Pero bueno, hay alguna manera ahora de trabajar con esto. ¿Qué me permite evaluar diferentes estrategias de manejo? Porque tengo valores diferentes y puedo comparar. ¿Cómo se hace con esto? Bueno, tiene una parte, el EIQ, fíjense, linda la fórmula para entenderla. En rojo, en rojo, es la parte, o sea, los riesgos que tiene el aplicador. En negro, los riesgos del consumidor y en verde, los riesgos ecológicos. Y se divide por tres. O sea, con promedio. Esto está publicado en la Universidad Cornell, Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Cada producto comercial tiene un valor de EIQ y es el azul, este. ¿Qué es el valor? Fíjense, glifosato, atracina, ácido acético, un herbicida de contacto es. Lo utilizan al 20% en la agricultura orgánica. Tiene EIQ. ¿Cómo hacemos? Este EIQ en azul lo multiplicamos por el porcentaje de ingrediente activo por la dosis. Y bueno, después sumo la cantidad de aplicaciones y sumo los insecticidas, los herbicidas, los fungicidas. Tengo en el plan, en el plan de manejo de plagas, tengo un EIQ para cada tratamiento. Entonces, este señor, este guard, ya le puso umbrales al EIQ. Ya le puso umbrales. Muy bajo, por debajo de cinco. Bajo, medio, valores medios. Entonces, rolado en celeste, lo que veíamos anteriormente, secado con herbicida, el barbecho. Entonces, pregunta, pregunta, esta soja, ¿por qué vale lo mismo que esta? ¿Tiene que valer lo mismo? Y si un mercado viene y me dice, no, 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 yo te compro esta. Esta no. Interesante, a futuro, ¿no? Para ir pensando. ¿Esto es valor agregado o no? O sea, hay diferentes caminos de llegar a la misma meta. O sea, los rendimientos hemos visto en Marcos Juárez, por lo menos, no los hemos afectado, pero totalmente diferente la estrategia. Totalmente diferente. Control de malezas, fíjense, rolado, acá, criticales, rolado, fíjense el rebrote, hermoso, hermoso, o sea, preocupado, preocupadísimo estaría un productor de ver eso. No pasa nada. Fíjense, rama negra, gramíneas, yuyo colorado. Aquí no se ha aplicado nada todavía. Fíjense la, fíjense la expresión del banco, del banco de semillas. Ahí estoy viendo bien qué es lo que hay acá abajo. ¿Esto es manejo integrado de malezas? O sea, ¿esto es manejar el banco? Y si yo genero todos los años este tipo de condiciones para que esto no se exprese tanto, inribille, es del productor, Manolo, Manolo, soja, sobre vicia, sobre vicia, sobre vicia, mastriticale, esto es sobre un testigo, o sea, sobre un barbecho. Ahí atrás, maíz sobre vicia, y aquí atrás tenemos el maíz de segunda, sobre trigo que fue cosecha. Bien. Esa es la espiga del maíz sobre vicia. O sea, sin fertilizar es evidente el aporte, o sea, no solo control de malezas, aporte de nitrógeno también, nutrientes. Bien, fíjense por qué no usa premergentes. Está clarito, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué no usa premergentes? ¿Se entiende por qué no está preocupado, porque eso está verde? Prefiere tener problemas para sembrar y no los problemas que tienen los vecinos. Esto es en Corral de Bustos, Inprimille, Santa Regina, Pergamino, Intacarué, Fíjense, con cuchilla, en vicia, sin cuchillas. Esto es en Jovita, semiárea, Fíjense, el ingenio de los productores. Ahí está. Bueno, finalmente, finalmente, o sea, esta historia es interesante. O sea, manejo, o sea, lo que uno viene proponiendo, digamos, todo el grupo de trabajo y una situación interesante. Pero la historia es esta, son vecinos. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? O sea, este tipo acá, lo que he alquilado, genera todo tipo de problemas y me los manda a mí. Estas cosas hay que verlas, me parece. Uno como técnico puede solucionar algunas cosas, otras. Bueno, esto. Hay que ser multidisciplinario. Es la única manera de trabajar. Ser multidisciplinario. Y siempre, cuando uno propone cosas nuevas, hay un amargo, que te dice, eso no va a andar, eso no sirve. Bueno, esta gente no es así. Esta gente no es así. Muchas gracias. Y agradecemos a Tomás Beguerria por su presentación y ahora quedan unos minutos para preguntas y conclusiones. Ya están llegando algunas de las preguntas que las pueden ver en pantalla, son las que ustedes han enviado por mensaje de texto. Allí las pueden contestar, Jorge, no sé si la ves ahí en pantalla. Ah, está bien allá. Para Fabián. Para Fabián Melamed, ¿por qué baja la población de avena con el nitrógeno y cómo fueron los rendimientos en cada alternativa? La pregunta es excelente porque nos estuvimos rascando la cabeza tratando de encontrar la respuesta. lo que creemos, no hicimos el experimento para decir el mecanismo es este, pero lo que creemos en función de lo que se ha publicado es que lo que ocurre es que en altas cantidades de nitrógeno se inhibe la germinación de la avena gaucha, por lo menos en los ambientes que estábamos trabajando, lo cual permite que se establezca una diferencia de tamaño entre el cultivo y la avena negra que emerge más tarde. En cuanto a los rendimientos, no me los guardo de memoria, los tengo en mi computadora, por supuesto estuvieron absolutamente relacionados con la cantidad de malezas. los sistemas de alto nitrógeno que no tenían malezas brindieron significativamente más que el de baja densidad de siembra y poco nitrógeno. Lo más importante es que los comparamos y estos son, insisto, estos son resultados que me dieron la semana pasada, así que por eso no me los acuerdo muy bien. Los estábamos mirando y los comparamos con el promedio del estado de Montana y particularmente el área donde estuvimos relacionando y haciendo este trabajo y estábamos perfectamente en la media, muy cerca de la media del estado del partido digamos donde estamos trabajando en Montana. No sé si... Ahí está la segunda pregunta. Las prácticas que mostró pueden ser útiles para malezas latifoliadas con órganos de reservas subterráneas. Supongo... Bueno, primero, antes que nada, las recomendaciones que estamos haciendo no son recomendaciones que se pueden utilizar como los herbicidas que se aplican a una gran variabilidad ambiental. Estas son recomendaciones que tienen que ser, podríamos decir, hacer el ajuste fino a las condiciones ambientales específicas de cada campo. En función de la experiencia que tengo, sí. Estoy hablando de malezas latifoliadas. Vamos a hablar de dos estilos. De las malezas anuales, lo que probamos con una especie que también tenemos resistencia múltiple, en este caso a glifosato y a los ALS. Y hace dos días me llamó, cuatro días antes de venir para aquí, me llamó un productor que tiene resistencia a glifosatos y los reguladores hormonales, me refiero a cocha, cocha escoparia, no sé si alguno de ustedes la tiene. Morenita. Morenita, ok. Y los trabajos que estamos haciendo se pueden reproducir, por lo menos, no hicimos los modelos matemáticos, pero las observaciones que tenemos sí se permite hacer. con respecto a las especies que tienen órganos subterráneos como puede ser Sirsum arpensis que es una perenne, ahí nos ponemos en otro monstruo, básicamente. Pero, lo interesante es que existe una técnica ahora que se llama el meta-análisis, que es un análisis, una investigación de investigaciones. Lo que hicimos fue recopilar aproximadamente casi 80 años de investigaciones, 1.200 trabajos, vimos los resultados y vemos cómo se puede controlar las especies perennes, el cardo este Sirsum arpensis, con herbicidas y con manejos integrados. Lo interesante es que en el caso de herbicidas teníamos aproximadamente 400 y pico de trabajos, en el caso de manejos integrados hay solamente 20 o 30 trabajos. O sea, un orden de magnitud menor por lo cual la dispersión de los datos era muy amplia, pero lo más interesante es que no había diferencias significativas entre el control que se obtenía con herbicidas versus un manejo integrado. Y eso es nuevamente, no es investigación que hicimos nosotros, sino una recopilación de publicaciones que se hicieron en el mundo. Nuevamente, más de mil publicaciones que hemos revisado. La próxima pregunta para Tomás. ¿Cuánto tiempo después del rolado puede sembrar? Bien, si hay que aplicar un premergente obviamente uno va a esperar a que ese material oree. Y rolado en general el material no se seca en 8 días como cuando uno aplica linfosato. Entonces, generalmente el material está oreando después de los 15 a 17 días. Inclusive en otros países siembran antes, pero en general uno puede sembrar a los 15 días tranquilamente. Próxima pregunta. Tomás, ¿qué recomienda sembrar con avión sobre maíz? ¿En qué fecha? Bien, en Maquena sur de Córdoba están probando mucho con centeno avena también. En Estados Unidos también siembran centenos con vicia. Es muy recomendable incrementar un poquito la densidad de siembra porque no es una implantación como la siembra terrestre. Importante también que llueva a los 2 días, 3 días. O sea, el ambiente de la semilla tiene que estar circundado por humedad y que el aire esté entrampado ese aire húmedo porque si cae una helada por ejemplo imagínense una siembra tardía va a haber problemas. Entonces la siembra tiene que ser temprana, tiene que haber una lluvia cerca, centeno, avena, envicia también hay pruebas y les ha funcionado otros no. Y en qué fecha ya en floración, el maíz en floración ya se puede entrar a estar sembrando en forma aérea. Próxima. Bueno, el panel dice ¿creen que la problemática podrá manejarse solo con acciones de productores individuales o es necesaria política más abarcativa? Bien, en mi caso justamente esos lotes que mostré al final, o sea, ahí evidentemente hay que tomar alguna medida pero ya no técnica sino en cuanto a política me parece porque el tema de los alquileres ahí vimos que no hay manejo integrado absolutamente en un campo alquilado entonces me parece que ahí debería haber un marco donde uno se pueda regir y que esté un poco más controlado eso para evitar ese tipo de problemas. En el área de manejo de manejas resistentes creo que es muy importante o es positivo mirar lo que se está haciendo en el área de medicina en el cual existe un grupo que es los médicos que regulan la utilización de los antibióticos aunque nosotros no podemos ir a la farmacia o no deberíamos ir a la farmacia y comprar un antibiótico y utilizarlo porque se nos ocurre entonces el médico es el que está regulando entre la industria y el consumidor en el caso de los herbicidas y los pesticidas en general no existe no existe ese regulador entonces la pregunta es ¿quién debería hacer esa regulación? Existen dos estrategias que debería ser una estrategia de una podríamos definir de arriba para abajo donde el gobierno pone una política y dice bueno se puede aplicar cierta cantidad de herbicidas de estos modos de acción en estas circunstancias que crearían supongo grandes conflictos entre la gente o si existe una podríamos decir una concientización general del productor las cooperativas deberían decir bueno ¿qué hacemos todos juntos para solucionar estos problemas? un ejemplo bastante bastante bueno para ver es lo que ocurrió en la zona de producción de frutales en California donde los productores se enfrentaron a problemas que ya no podían manejar sus malezas y se organizaron en cooperativas para buscar soluciones alternativas si alguno está interesado esto está descrito excelente en un libro que se llama Agroecology in Action o la agroecología en acción donde muestra cómo los productores se han organizado en cooperativas para poner sus propias regulaciones o sea ¿quién lo hace? de arriba para abajo o de abajo para arriba depende de la gente bueno voy a dar también mi opinión al respecto yo estoy totalmente convencido de que digamos estas problemáticas generalizadas escapan a la resolución estrictamente a nivel tranquila adentro y tienen que ver con estrategias de políticas agropecuarias en su conjunto y esto si nosotros tenemos un ejemplo concreto lo hemos vivido en estos últimos años digamos en la medida que el negocio agropecuario queda restringido y orientado por malas políticas agropecuarias a nivel nacional obviamente se tiende a ser monocultivos o buscan digamos alternativas para sobrevivir como productor subsistir y eso lleva a que digamos en nuestro caso como país hemos tenido un amplio dominio de un único cultivo agrícola que es el cultivo de soja y obviamente como es un cultivo que a su vez viene de la mano de un producto de hace muchos años un activo para controlar malezas como es el glifosato obviamente esto ha acelerado el proceso de las malezas resistentes en síntesis es un problema de políticas agropecuarias en términos generales con lo cual en la medida que no haya una propensión a ser digamos un rentable la diversidad de opciones en negocios agrícolas tanto sea ganadero como agrícola en sus diversos cultivos a nivel nacional por regiones difícilmente desde el punto de vista del productor pueda abordar una solución significativa duradera sustentable en el tiempo de manera que yo estoy totalmente convencido de que debemos apuntalarlo en conjunto y esforzarnos por que quienes toman decisiones a nivel nacional provincial en sus diferentes organismos sean conscientes o asesoremos adecuadamente en ese sentido para que esto tenga la mejor solución y la cabida posible a nivel de negocio agropecuario desde el punto de vista del productor agropecuario digamos salvando el marco de referencia uno sabe claramente de que toda empresa debe buscar negocios y lo va a buscar de la mejor manera posible yo creo que la agricultura itinerante que ha habido en estos últimos años ha también acelerado estos problemas porque cada uno cada productor circunstancial de una campaña un año trata de gastar lo menos posible y tener la mejor renta para ese periodo esto también juega en contra de manera que en la medida que existan productores conscientes compenetrados y permanentes en la productividad agropecuaria este problema también va a resolverse de mejor medida en su contexto digamos general los cultivos de cobertura como bien quedó mostrado en el panel anterior y en el nuestro ayudan muchísimo y yo estoy totalmente convencido de ello para controlar las malezas resistentes además de usar un más amplio espectro posible de principios activos y en el caso de los cultivos de cobertura si además de ocupar el espacio tengamos en cuenta que un barbecho un sitio un terreno que está desprovisto de un cultivo que nos interesa es como un terreno baldío ¿no es cierto? y bueno eso lógicamente propone o invita a ser ocupado en este caso por las malezas si hay recursos disponibles y en este caso agua a la salvedad de lo que decía en el panel anterior que en Australia por momento necesita un barbecho importante largo porque los recursos no están la sequía es muy importante el agua es limitante y obviamente se necesita recapturar agua para ir a un cultivo rentable en general en nuestro caso salvo excepciones regiones más oeste que en la Argentina normalmente están dedicadas a la producción ganadera nuestra zona agrícola tiene un régimen pluviométrico suficientemente alto como para hacer cultivos de cobertura o sea para tener ocupado el terreno la mayor parte del tiempo si no lo tenemos ocupado nosotros con cultivos que nos interesan nos den algún beneficio tanto sea cubriendo el suelo aportando carbono o fijando nitrógeno y ocupando esa ventana que no la ocupan los cultivos comerciales que estamos buscando no hay ninguna duda que vamos a mejorar el control de la maleza resistente eso tenemos sobrados ejemplos hay estudios científicos y digamos y prácticas generalizadas en ese sentido en ese sentido digamos yo en particular he adoptado en gran medida en varias regiones del país el cultivo de vicia villosa que es digamos altamente adquisiente competitiva y agresiva para controlar las malezas otras especies y a su vez permite consumir agua en profundidad que muchos de los problemas que hoy tenemos a nivel nacional son el enorme anegamiento al exceso de agua que nos ha dificultado no solo la cosecha sino la obtención de buenos cultivos pero además tenemos con este cultivo que es una leguminosa un beneficio adicional que es la ficación de nitrógeno o sea no vamos a cosechar como alguien bien dijo hoy nada en particular pero si estamos cosechando nitrógeno para los próximos cultivos ese nitrógeno biológico colocado en el suelo favorece y a su vez acota la ventana de explosión no solo de las malezas sino del cultivo subsiguiente que es el que nos interesa entonces podemos concentrar en un momento determinado el control con principios activos adecuados de las malezas que no van a perjudicar el cultivo propiamente dicho del punto de vista comercial de manera que tenemos un gran desafío como productores como argentinos y como técnicos para abordar este problema de las malezas resistentes en este contexto de producción nacional y de un manejo integrado de malezas y yo diría de rotación y yo diría además de un manejo mucho más amplio como productores agropecuarios que es tratar de buscar y maximizar los resultados económicos en el largo plazo en el mediano y largo plazo y no solamente detrás de un único cultivo así que bueno de mi parte creo que ya hemos terminado el panel por lo que veo y bueno si no quedan preguntas muchas gracias a todos gracias a todos Gracias.